¿Qué es la protección y restitución de los derechos contenidos en el artículo 91 de la Constitución? La protección y restitución de los derechos contenidos en el artículo 91 de la Constitución? Los salarios, como sabemos, no alcanzan ni siquiera al costo de la canasta alimentaria. El gobierno sigue sin tener cálculos oficiales y sin informar sobre el costo de la canasta básica para fundamentar las decisiones de ajuste de salario. Seguimos en esto, llevamos cuatro meses y pico, hasta ahora no hay respuesta del Tribunal Supremo de Justicia y hay una campaña de adhesiones a este amparo de gente que se incorpora al amparo y se hace parte de ese recurso. Introducido, como dije anteriormente, por mi persona, como miembro de Marea Socialista, que también soy integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución, y por Carlos Paredes del Comité de Contraloría Social del Sistema de Justicia. En esta oportunidad estamos acá como miembros de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución y van a realizar su adhesión y van a firmar el documento correspondiente varios de sus integrantes. Entre ellos se encuentran tres exministros del gobierno del presidente Chávez que vienen teniendo desde hace años una línea crítica muy bien definida frente a las prácticas y las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Se encuentra Héctor Navarro, Oli Millán, Gustavo Márquez, y también el dirigente social, popular y también luchador por los derechos de los indígenas, Santiago Arconada. Estas personas se van a adherir entonces a este recurso de amparo por el respeto y aplicación del artículo 91 de la Constitución Nacional, salario mínimo igual a la canasta básica. Adiós. Adiós. Adiós.